¡Hola mamá! ¡Ya la encontré! ¡Allí, hijo, de veras! Ya ven, no debíamos perder la calma, algo tan material no puede perturbar la felicidad de mi hija en su día. Ahora sí no puedes decir que no te queremos, ¿eh? No, pero, bueno, antes de partir el pastel y empezar con la celebración, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes porque, pues, ahorita en este momento están reunidas las personas más importantes en mi vida. Y, pues, quiero empezar contigo, mamá. La verdad es que yo te quiero agradecer por toda la enseñanza, por todo el cariño que nos has brindado a Jorjito y a mí, a pesar de la ausencia de mi padre. Tú siempre nos has sabido sacar adelante, siempre nos has mostrado que el querer es poder. Por eso somos lo que somos ahorita. Tú eres el orgullo de esta familia. ¡Allí, hijo! Ustedes son mi orgullo. Bueno, ¿y tú, Jorjito? ¿Qué te puedo decir? La verdad, hermanito, cuando tú llegaste a esta casa, cuando eras así pequeño, cuando yo te podía cargar, pues, la verdad, yo no sentí envidia como otros hermanos y así. Yo te quise mucho y, pues, la verdad, cada día me enseñas cosas nuevas. Tú, con esa sonrisa, con esa inocencia. Y siempre estoy orgulloso de ser tu protector. Gracias, hermano. Te quiero mucho. Bueno, padrino, a ti te quiero agradecer porque, principalmente, tú eres mi consejero. Tú siempre estás ahí en las buenas y en las malas apoyándonos. A pesar de que sé que tienes muchas cosas que hacer en la iglesia, las misas y todo eso que tienes que ofrecer, pero, pues, tú siempre has estado ahí y yo sé que Dios nos cuida a través de ti, a todos nosotros. Dios te bendice, hijo. No creas que me he olvidado de ti, ¿eh? Yo me he espantado. No, ¿cómo crees? Si eres mi amiga, mi compañera, mi alma gemela, casi, casi. La verdad es que yo agradezco mucho a la vida por darme este tesoro contigo, que es la amistad que tú me has brindado. Ah, yo quiero mucho. Yo también. Bueno, vamos a prenderlo adelante. Ah, vale. ¿Tú deseo? ¿Tú deseo? Claro, mi deseo. Les voy pasando los plantas. Sí. Ya está. Mi deseo, ya lo seguimos. Eso ya está. ¡Eh, eh, 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 eh! Calma, hijo. Tranquilo, Cristian. ¿Pero qué pasó, Samantha? No sé, yo lo he encontrado en el baño. Mi hijo. ¿El doctor te viene conmigo? Padrito, ayuda, por favor. Quisiera poder quedarme más tiempo. Lo sé, Ernesto. Sé que la iglesia está pasando por un momento muy difícil. Solo puedo pedirle a Dios porque se arreglen las cosas. El patronato ha decidido que usurrá el templo. No se preocupen. Por favor, manténganme informado acerca de Cristian. O mantendría tanto. No se preocupen. ¿Cómo está, doctora? Lo veo bien. Ahorita está tranquilo. Lo veo bien. Vamos a esperar a que salgan los estudios de sangre y ya conforme los resultados. Entonces podemos llevar un diagnóstico, ¿qué me parece? Bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Cualquier cosa me avisa. ¿Sí? Acompáñate. Sí. ¡Gracias! ¡Quítamelo! 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 ¡Quítame, ¿qué es? Es que no sé qué hacer. No sé lo que pasa. Me mata saber que mi hijo está sufriendo. Tu fortaleza debe reafirmarse por tu hijo o tu familia. Porque aunque no lo creas, Jorge resiente esta situación. Lo sé, pero estoy desesperada. Todo esto es muy difícil. Padre hubiera visto. Le pegó a Jorge. ¡No te asocó no a ti! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Ya me quitas toda! ¡Ya! Casi me pega a mí y lo tuvimos que amarrar a la cama. Tal parece que esta situación está pasando de lo físico a lo espiritual. Y la situación se escapa del plano terrenal. Debemos saber que no lo entiendo. Mira, debes saber que así como existe la bondad innegable de Cristo, también existe una maldad igualmente poderosa. Y esa limpia fuerza parece que ha tocado tu hogar a través de tu hijo. ¿Acaso está diciendo que mi hijo ha sido? Sí. No puede ser. Grisel es un buen chico. Siempre lo ha sido. El mal siempre desea corromper gente de buen corazón. Pero habiendo tanta gente cruel en el mundo, ¿por qué mi hijo? ¿De qué le serviría a él o ser alguien que ya está de su lado? ¿Él? Has de ser fuerte, mujer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en estos casos la solución más prudente sería utilizar las armas que Dios nos ha dado. Practicarle un exorcismo. ¿De qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es el talín de allá. ¡Dos, dios! ¡Dos, dios! Xenia! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! El Padre que nos va a auxiliar durante el día El demonio utiliza muchas artimañas para apartar nuestros corazones del Señor No debemos apartar nuestro corazón de Dios Por el ven de Cristian Debemos fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo ¿Quién es fe, hija? Por supuesto, Padre Durante el ritual, no debes verlo a los ojos No debes de entablar conversación con él Puesto que no es tu hijo el que está aquí Es el rey de la mentira, el castigador de los vicios Comencemos invocando el nombre del Señor para bendecir esta habitación Nuestra fe está en el Señor que hizo el cielo y la tierra Salve a mi hijo, Padre Comencemos Calma hijo, serás liberado No me miedes, Padres El Filho El Espíritu Santo Amén Oremos Padre nuestro Que estás en los cielos santificados No, 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 no Pase lo que pase no dejen de la mentira ¡Gracias! 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 Samantha, ¿qué estás haciendo? Nada, solo la estoy cuidando. ¡No es cierto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Samantha le estaba inyectando algo a Christian. ¿Qué es eso? Yo no sé cómo explicárselos. ¡Que le estabas inyectando a mi hijo! ¿Por qué? Mamá, cálmate. Samantha, ¿por qué lo estabas haciendo? El padre Ernesto, él me pidió... ¡Habla! ¡Habla, carajo! La FESEP estaba perdiendo y él me pidió que le inyectara esto a Christian. Con todo esto, las cosas mejorarían. ¡Esto es todo, puta farsa! Pero... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Maaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh!!! Pero no puede ser. Si yo vi cómo el agua bendita lo quemó. No, no era agua bendita. Era un ácido, algo así. No lo sé. Rivera, ella... ¿Entonces la doctora está detrás de todo esto? No es una doctora. No sé bien. Pero ella era la que le daba los ácidos y las drogas. Con razón, mamá. Lo vi en la escuela. Los efectos de las drogas. ¡Muérete! ¡Desgraciada! No, mamá. No vale la pena. Es que ¿cómo pudiste haberle hecho esto a mi niño? Eras la mejor amiga. El padre Ernesto. ¿Te obligó? ¿Acaso no has visto el daño que le has ocasionado a mi hijo? Por amor, él y yo... ¡Lárgate de mi casa! No, de verdad. No era mi intención. ¡Lárgate! ¡Lárgate de odio! ¡Vete al despierto! Mamá, tocan. ¿Quién es? Señor Hernández. ¿Qué tal es por ti? Buenas noches. ¿Qué es ese padre Bolívar? ¿Qué es lo que quiere? Hablé con usted, señora, sobre Cristian. Tengo con una solución a todo esto. ¡Jorge, súbete! ¿Estoy escuchando? Permítame expresarle lo mucho que sentimos todo esto. Créame que nuestra máxima prioridad es... Sabe que mi hijo tiene quemaduras de segundo grado, provocadas por el padre Ernesto en el supuesto exorcismo. Estamos al tanto de todo eso. Por eso he venido a decirle que tiene el apoyo de toda nuestra iglesia católica. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la iglesia no ha intervenido en todo esto? ¿Por qué no ha sido llevado el padre Ernesto con las autoridades pertinentes? ¿Qué están escondiendo? Déjeme decirle lo equivocada que está. El padre Ernesto está totalmente aislado. En oración. ¿En oración? ¿Acaso son idiotas? Ese sujeto ha lastimado a mi hijo. Lo hirió, lo atormentó, le provocó daños severos, tanto física como emocionalmente. Y dice eso, él debe de estar en la cárcel. Debe pagar por todo lo que ha hecho. No sea ridícula. Ya tengo algo por qué luchar. Mi hijo se encuentra en el cuarto agonizando con daños severos que la iglesia ha solapado y encubierto por todos los medios. Se acabó, lárguese de mi casa. Por favor, señora, escúchame. No sea imprudente. ¿Imprudente? Imprudente fue dejando entrar. ¡Hijo! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.